Nos quedan pocos minutos, vamos a aprovecharlo todo lo que podamos. El otro día, hace dos o tres días, vi esto. Vi esto. El otro día, hace dos días. Gatica, el mono. Esa última imagen, que es como el final, es el mito. Es como una sublimación de Gatica y un mito popular. Cité a algunos testigos de la película y, por supuesto, a Leonardo Fabio, a su creador. Acá está conmigo María Eva Gatica, que en la película hace de... Mi abuela. De la madre de Gatica. De mi abuela paterna. De tu abuela paterna. Bueno, María Eva, ya sé por qué te llamas María Eva, se me hace falta preguntarlo demasiado. Tu experiencia, ¿cómo lo viviste todo esto? Mira, realmente lo he vivido con una gran, por sobre todas las cosas, con una gran responsabilidad. Porque, como te estaba diciendo fuera de cámara, la gran responsabilidad mía era poder salir del cine satisfecha. Por eso, con mi madre no dudamos nunca. El día que Leonardo Fabio nos llamó para decirme, chiquitita, quiero volver para hacer la película de tu padre, le dijimos que sí. ¿Y cómo sentías vos, ya no como actriz, sino como espectadora, eso que se hacía de tu padre? Con muchísima emoción, porque incluso en una de las veces que he ido al cine, porque la vi tres veces, las dos primeras con mucho nervio. La hiciste con otros y la viste tres veces. Claro, porque la vi primero en Olivos, después la vi el día del estreno, y después fui sola, sin que nadie supiera que yo estaba en el cine. Y me puse a ver, doctor Grondona, la juventud que había en el cine. Era una cosa impresionante, los chicos. Era como transmitir un testimonio, ¿no? Nosotros lo vivimos, yo en mi época viví Gatica, Prada, digamos. Bueno, pero los chicos van a ver, están fascinados con el personaje, a ver cómo era Gatica. Algunos porque se los contó su papá, y otros porque la magia de Leonardo Fabio. El talento y el genio de Leonardo Fabio hizo esta maravillosa película, que yo creo que va a ser para el cine nacional una cosa realmente muy importante. ¿Y quién era, cómo era Gatica? Hubo un actor, hay un actor, que se llama Edgardo Nieva, que tiene un parecido físico extraordinario con Gatica. Pero a mí me parece que, Nieva, y le hago esta pregunta, era muy difícil representar a un mito. Porque usted estaba representando, no solamente una persona, sino a una persona de carácter mítico. ¿Cómo vivió ella, ese trabajo actoral? ¿A mí? Bueno, voy a utilizar las palabras de María Eva también. En primer lugar, con una gran responsabilidad. En segundo lugar, con un profundo amor. El amor que pusimos con Leonardo del primer día, cuando encaramos este proyecto. Solamente amando mucho lo que hicimos, pudimos haberlo hecho de esta manera. Para que ahora lo disfrute la gente. ¿Hacia quién va dirigido esto? Desgraciadamente el tiempo se nos acorta y quiero tener unos minutos, por lo menos, con Leonardo Fabio. Las siguientes empresas están acompañando a Mariano Grandona en Hora Clave. AeroLíneas Argentinas, más vuelos directos a todo el mundo. Aluar, primer premio iberoamericano en la innovación tecnológica. Aluar, capital del aluminio argentino. Asociese a la empresa líder en odontología privada de Buenos Aires. Asistencia privada odontológica. Paraguay 1350. Arroyo Programas Médicos. El servicio de medicina prepaga, que hace de sus adherentes verdaderos privilegiados. Banco Extrader. El nuevo concepto en ingeniería financiera. Centro de Revitalización Biológica en San Pablo, Brasil. Viva mejor, recuperando su salud, vitalidad y energía. Teléfono 805-6687. Centro Membranero SRL. Líder en membranas asfálticas de Sudamérica. Para su membrana impermeable, Quimas, la termosellada. Banco Provincia. Última generación en operatoria bancaria. Banco Provincia. El banco de la provincia de Buenos Aires. Diplomat, una respuesta personal a sus necesidades eventuales. 15 años de excelencia en personal temporario. Federación Patronal. Siempre primeros en situación financiera. Con 72 años de respaldo, más que seguro. Una mano abierta a la familia rural. Misiones Rurales Argentinas. Gomer Sociedad Anónima. Para Droguería Monroel. La empresa líder en servicios a farmacias. Con exclusivo sistema Vantage. General Electric Appearances. Refrigeradores, lavarropas y secarropas. Descúbranos en los concesionarios oficiales de Ser Home Sociedad Anónima. Calidad Vago. El camino más seguro entre el diagnóstico médico y el éxito terapéutico. Vago, ética al servicio de la salud. Limpia 2001. Tecnología y confiabilidad en servicios de limpieza para empresas. Medicus, líder en medicina privada. Merval es el nombre del mercado de valores de Buenos Aires. Una red de agentes y sociedades de bolsa que transforman su ahorro en inversión productiva. Laboratorios Römer's. 70 años en el país con innovación, tecnología y calidad. Laboratorios Römer's. Conciencia por la vida. Nobleza Picardo. Para sus cigarrillos, Jockey. La pura verdad. Filco. Para su línea de televisores, audio, video, microondas y audio para autos. Sharing Argentina. Comprometido con la salud de la mujer en cada etapa de su vida. Se ve la Argentina Sociedad Anónima. Para su producto, Peugeot 405. La especie dominante. Vital. La organización de socorro médico más grande del país. Su necesidad es temporaria. Nuestra efectividad permanente. Workman. Personal temporario muy efectivo. Llámenos. 496319. 496329. El servicio de computación es provisto por Hewlett Packard. Los cuadros son de Praxis, galería de arte. Los muebles son de Tecno Sudamericana. Las plantas son de Faithful. Los micrófonos y auriculares son de Sennheiser. Bueno, estamos acá con Leonardo Fabio. Y le quería decir que a mí me dejó así... Me parece una obra de arte. Lo que es, una obra de arte. Como yo interpretaba al personaje, vi dos cosas que me gustaría preguntarle, ¿no? Una, una persona que por su origen o su poca formación cultural no puede manejar el éxito. O cree que el éxito es otra cosa. O se vuelve loco con el éxito. Yo a veces pensaba en Maradona, por ejemplo. Yo no sé si podría ser ese tipo de... Y la otra, el paralelismo entre el peronismo y Gatica. Es decir, suben juntos y de alguna manera caen juntos. Es como si él se convirtiera en el símbolo de una época. Esas dos ideas van bien, van mal. Es exactamente lo que yo intenté reflejar. En Gatica encontré una apretada síntesis de la suerte de nuestra gente, de nuestro país. Me pareció el lápiz ideal para trazar ese dibujo. La alegría, el fasto, la euforia, luego la obstinada persecución. Hasta que le amputan los brazos, digamos. Y no le permiten continuar. Fue la suerte que vimos los argentinos. A partir del año 55. Y también en la frase, cuando él dice ya van a ver cuando vuelve el general. De una u otra forma, era lo que sentía el pueblo en esa ansiedad de buscar la democracia, de buscar la libertad. O sea, ya van a ver cuando vuelvan los derechos. Y también de retratar la forma de sentir, de pensar de nuestras grandes mayorías que no están alfabetizadas doctrinariamente. Yo lo veía casi como una víctima. Él no podía manejar eso. Nuestra gente. Nuestra gente, el común denominador de la gente, sufrió eso mismo. Cuando él dice, utilizando una frase de Osvaldo Soriano, brillante, a quien le dediqué la película, cuando él dice, yo nunca me metí en política. Toda la vida fui peronista. Era como una condición natural. Era una condición natural para la gente. No era estar en beligerancia contra otros, sino en un sentimiento. Porque esa forma de pensar no penetró a fuerza de bayoneta, sino repartiendo pan. Y el pueblo se sentía feliz. Bueno, yo no quiero abundar sobre el tema, porque hay días en los que uno está brillante para hablar sobre algo, y hay días en los que uno está muy opaco. Y es un día en que, tal vez por la gripe que se me avecina, yo estoy muy opaco. Yo quería decirle, Mariano, que a mí me llena de satisfacción el elogio que ha hecho de mi película. Creo que para la gente es muy importante. Yo pienso que la película es didáctica. Estoy viendo que van los chicos, los jóvenes, más allá de banderías y de posiciones, porque no es un proyecto de rencor. Al contrario, es un canto de amor. Mi película es un canto de amor. Hay un tema que nos queda muy poquitos minutos, porque yo querría tocar. El tema Prada. ¿Es cierto? Le hicimos una pregunta a Prada, sobre cómo sintió la película, cómo se sintió tratado, porque era Gatica Prada, como River Boca, o Boca River, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y contestó esto. Creo que Fabio erró violentamente en lo que se refiere a José María Gatica. No digo que era ningún santo, voy a decir la verdad, con toda crudeza. Era un muchacho que no tenía nivel cultural. Pero yo nunca le he visto hacer eso. Yo lo he tenido en mi casa. He ido a su casa y siempre se ha ubicado con respeto para conmigo. Por eso lo considero inconcebible y absurdo. A mí me vinieron a consultar, les dije mi punto de vista. También hubo un señor, digamos que también se escribió en La Nación, un señor Carlos Penelas, que está allá. Carlos, le voy a pedir 20 segundos que repita el concepto de su Carla, porque él también, de alguna manera, es pradista, más que gatiquista. Sí, soy pradista, pero claro, porque representa Prada, en alguna medida, o en gran medida, otra corriente del país también. Otra posibilidad y una alternativa. Es decir, hubo diarios y comentarios que decían, de pronto, como Prada, el eco de la montaña. Yo creo que había dos posiciones muy claras. Yo venía de una familia antiperonista, socialista, perseguida también, donde la figura de Prada significaba también muchas cosas. Es decir, significaba, por ejemplo, la posibilidad de libertad de expresión. Significaba, por ejemplo, estar en contra de un sindicalismo corporativista. Significaba... Perdón, Mariano, en homenaje a su inteligencia, yo debo responderle que yo no he venido acá a plantear un debate político. Mi película, usted la vio, la está viendo la gente, es un acto de amor. No, obviamente, no hay tiempo tampoco, ni voy a gastar un tiempo intelectual en esto, porque todo el mundo sabe mi posición. No, me interesa una cosa, Leonardo, que diga. El contraste Gatica-Prada. Es que no hay un contraste Gatica-Prada, porque eso no lo plantea en ningún momento la película. Y yo no voy a entrar en beligerancia con Prada, que está muy dentro de mi corazón y muy cómodamente acomodado en mis recuerdos, en aquellos recuerdos de la niñez. Yo he planteado una película y a través de Gatica he bocetado un momento de nuestra historia. Nada más. Ahora, a mí me pareció, cuando yo la vi, me pareció que había como el símbolo Gatica, que hablamos de él, que Prada representaba como un símbolo distinto. Por ejemplo, el profesional. Porque también era peronista Prada, en definitiva. No sé lo que era Prada, ni me interesa, porque en la película no está el problema Prada-Gatica, porque no es una pelea. Es una película. Y el único lápiz que yo utilicé, el único color que utilicé para narrar la historia, es José María Gatica. Prada no existe en la película. Para nada. Es un rival, un contrincante, como los tantos que se enfrentaron a Gatica. Bueno, no, la última pregunta. ¿Pero usted cree que el antiperonismo no existía? ¿Tampoco? Pero más bien. Más bien, el odio feroz. Pero el peronismo no entró a fuerza de bayonetas, sino repartiendo pan. O sea, siempre hubo antiperonismo. Siempre hubo una obstinada persecución, y un obstinado tema de debate, cuando los tiempos se acortan, donde no se nos permite expresar. ¿No es cierto? En su totalidad. De todas maneras... En alguna oportunidad venimos y charlamos el tema de José María Gatica desde ese punto de vista. Desde peronismo y antiperonismo. Que es algo doloroso y ya patológico dentro de nosotros. Yo no sé por qué se plantean las cosas así. Hoy lo podemos mirar a esos símbolos de otra manera todos. A mí me gustaría... A mí me gustaría que me dijera qué le pareció la película. Bueno, lo voy a decir ahora. Podemos discutir con Leonardo muchas cosas. Yo creo que es una obra de arte. Ustedes saben... Les voy a contar una confidencia. ¿Cómo hago yo para las películas que traigo acá? Como traje... O para el teatro traje a Alcón y a Leandro, etc. No voy a ninguna privada. O sea, que me invitan a todos los periodistas a las privadas. No quiero sentir presión. Voy con mi mujer, compro el boleto, entro. Compro la entrada, entro. Me gusta. Creo que debo hacer algo, lo hago. Esta merece casi como ninguna ese algo. Es una obra de arte. Y es pura creatividad. Muchísimas gracias, Bruno. Esto me hace bien al país y nos hace bien a todos. Gracias, no, porque siento que debo decirlo, ¿no es cierto? Aunque usted no estuviera acá, lo daría también. No, no, pero muchísimas gracias, Mariano. Porque la película está para hacer una toma de conciencia, saber que esos actos ocurrieron, que nos hace mucho daño y que la democracia, discutida o no, es lo mejor que nos puede suceder. Mis últimos 30 segundos, antes de que me saquen del aire, espero que no corra ahora, es para darle gracias a toda la gente que está allá. La quiero mostrar, y quiero mostrar mi deuda, que la voy a cumplir el jueves que viene. La gente que está allá, fíjense, son rostros juveniles, rostros no tan juveniles. El doctor Eduardo Barcesac, profesor de la Facultad de Derecho, y sus estudiantes, que están ahí, han presentado un recurso de amparo en favor de los jubilados. Ahí están. Estudiantes, el profesor, por favor que levante la mano, el profesor, ¿dónde está? Bueno, está bien. Se siente estudiante el profesor. Y los jubilados. Vamos a hacerlo el jueves que viene bien. Pero yo quería terminar este programa como terminé el anterior. Al verlos a mis estudiantes, haciendo esas cosas, les digo, lo que viene es mejor.